¡Muy buenas chavalada gente people! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal y yo soy Zemtex y esto es Destiny 2. Mientras los usuarios de consola estáis ya en refrega contra la Legión Roja, los usuarios de PC vamos a tocar un asunto que tuvo lugar durante la beta, para PC, que muchos pensaron que se rectificaría en alguna pequeña actualización de las varias que se lanzaron durante aquellos días, pero al final esto no fue así. Pasada la beta y en vista de que se probó el juego con el problema y no se rectificó, un número cada vez más elevado de usuarios está empezando a pensar que puede que no se arregle, mientras que otros están convencidos que esto se debe solucionar con el juego final. Todo ello lo vemos a continuación. ¡Vámonos! Resulta que en la beta de PC era posible configurar una ayuda de autoapuntado para los jugadores que usasen un mando, en vez de teclado y ratón. Insisto en el hecho de que esto era una opción del propio juego, una opción de configuración totalmente legal y limpia. Cuando algunos streamers expertos en Destiny se dieron cuenta, empezaron a retransmitir las consecuencias de esta posibilidad en las partidas, a la vez que todos los canales de comunicación del juego empezaban a llenarse de comentarios negativos. La situación era muy sencilla, si jugabas con mando podías activar una ventaja que con teclado y ratón no existía. La traducción en las partidas es que junto con el revólver de los cazadores, por poner solo un ejemplo, los resultados eran devastadores. Se dio por sentado que en algunas de las actualizaciones durante la beta se eliminaría la ayuda para los usuarios de mando, pero eso no ocurrió. Los comentarios han ido en aumento desde que se descubrió el problema y la cosa llega hasta el punto de que hay quien asegura que teóricamente se podría engañar al juego diciéndole que se está usando mando para poder usar la autoayuda con teclado y ratón, ya que el punto de mira es el mismo al margen del periférico que se use. De ahí que se esté debatiendo que el dejar la autoayuda arruinará la experiencia PvP, que se elimine la autoayuda de los modos PvP, pero no del modo jugador contra entorno y en fin, que el tema parece que se va por las ramas, pero está trayendo mucha cola. Hay muchos que dicen que solucionar esto requiere de retocar el programa cliente, que es el juego que tendremos instalado y que no vale la pena de tener la beta para actualizar algo, que al final, como es una beta, pues ya se arreglará con el juego final. Pero precisamente porque es en la beta donde muy a menudo se determina si uno se compra o no un juego, otro parte de jugadores creen que si algo de esta magnitud no se ha reparado durante la beta es que ya estaba previsto que estuviera así, lo que significa que puede que no se solucione en el juego final. A estas conclusiones se llega porque pocas horas antes de finalizar la beta, un miembro de Bungie respondió a uno de los hilos en este sentido al extenso artículo de un jugador que ha detallado todos los efectos negativos a corto, medio y largo plazo de tener autoayuda si estás jugando con mando. La respuesta de Bungie es que este es un tema que han previsto, pero no entran en detalles. Finalizan su respuesta diciendo que agradecen el interés e invitan a los usuarios a seguir compartiendo comentarios honestos acerca del juego porque precisamente para esto existen las betas. Vamos a ver, la mayoría de la comunidad de jugadores de PC no quiere aportar más comentarios honestos. Lo que queremos es que se elimine la ayuda de apuntado para mando en cuanto salga el juego. Esto sería lo correcto, eliminar la autoayuda para los usuarios con mando, ya que implementar una autoayuda para los usuarios de ratón es bastante ilógico y teniendo en cuenta que en el momento de subir este vídeo queda más de un mes y medio para que se lance la versión de PC, pues oye, que problema de falta de tiempo no es. Pero claro, visto lo visto, nos queda la duda de si en el juego final esto se habrá solucionado o no. Se vislumbran dos posibilidades ahora mismo. La primera, que se mantenga una autoayuda para mando, periférico que usa un pequeñísimo porcentaje de jugadores de PC, perjudicando así a la inmensa mayoría de jugadores de PC. La segunda, que este pequeño porcentaje o use mando sin ayuda o que use teclado y ratón como se ha hecho siempre, haciendo para todos los jugadores un juego equilibrado en el que solo prima la habilidad de cada uno. Yo entiendo, comparto y respeto la queja generalizada de los jugadores con mando cuando dicen que es más fácil usar teclado y ratón, periféricos de hecho sea de paso, que tenemos todos los usuarios de PC sin excepción, cosa que no ocurre con el mando. Pero es que ni siquiera los más mancos jugando con PC tenemos ayuda con teclado y ratón. Entonces, ¿por qué a ciertos periféricos de PC se les aplica una ventaja, pero en otros periféricos no? Columna de comentarios, como siempre a gustante a disposición, gracias por ver el vídeo y seguir esta serie, nos vemos otro rato, hasta ahora. ¡Gracias!